Hola, mi amor. Ay, Natalia, tú lo sabes muy bien. Este peluche lo conservo tanto y lo anhelo demasiado desde que tú me lo regalaste. Ya que cuando tú te vas a trabajar, este es el único que me hace compañía. ¿Cómo que no es para tanto? Sí, por eso es que lo quiero tanto, porque yo lo llevo aquí. Y si tú supieras cómo yo me siento cuando estoy con él a sol. Bueno, bueno, pero ya, ya, mi amor. Este, yo me voy a la oficina, ¿sí? Listo, que te vaya bien. Cuídate. Ah, se me había olvidado de comentarte. No te olvides que este fin de semana es que yo me voy a la fin con de mis abuelos. Ay, me había olvidado, mi amor. Sí, que me imaginé. ¿Y cuántos días vas a estar por allá? Mira, yo me voy el día viernes y regreso el lunes. Voy a estar todo el fin de semana por allá. Ah, regresas el lunes. Ajá, sí. Bueno, bueno, pero ya, ya, ya. Está bien. Que te vaya bien, mi amor, ya. Saluda a toda la familia. Bueno, está bien. Yo les paso tus saludos. Ya, ya, ya. Ya se fue, ya se fue. Al fin se fue. Sí, sí. Bueno, dime ahora. ¿Cuál es el plan? Bueno, ya te lo había comentado. Yo me voy a ir a la finca porque mis abuelos no los puedo hacer esperar. Y tú te vas a quedar aquí, no tienes ningún problema. Y por mi mujer ni te preocupes porque ella llega a la noche, llega demasiada, demasiada cansada que apenas se prepara algo de comer, se va a duchar y a dormir. Así que tú tienes la casa para ti solita. Puedes disfrutar de la sala, de los televisores, de todo. Para ti solita, como una reina. Ay, Luis, tú eres un doctor. Bueno, está bien. Bueno, así quedamos. Yo no puedo perder más tiempo porque después me dan el carro y voy a arreglar mi maleta. Nos vemos. Ya vengo por aquí. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ay, mi amor. ¿Y ese muñeco? Ay, es un peluche que le regalé a mi esposo. Antes de que nos casaran. Pero... Espérate. Eso está como muy raro. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo saca de acá? ¿Lo lleva a otro lado? Ay, no. Es que mi esposo no quiere llevarlo al cuarto. Dice que aquí se ve mejor. Se ve de más luz para él. Ya, mi amor, relájate. Cálmate. No sé. Cuídate. Es que sí, mejor vamos a otro lado, al cuarto. Es que no me siento cómoda ahí. Me siento cómoda. Ven. Ya, mi amor, relájate. Vamos al cuarto, vamos al cuarto. No, 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 no. Aquí no, vamos al cuarto. Aquí no me siento cómoda. Bueno, vamos al cuarto. Espera. ¿Qué es? ¿No escuchaste eso? No escuché nada. Ay, tú estás alucinando, mi amor. No es que quiero estar contigo. ¿Qué es? Sí, va. Buenos días. Hola, Luis. ¿Dónde estás? Eh... ¿Qué pasó? Estoy en la parada de vos. Estoy esperando vos quien me vuelve. Tienes que venirte en este instante para acá a la casa. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué sucede? Tienes que venir acá. Tu mujer ha metido a su amante aquí. Están en el cuarto. ¿Cómo que su amante? ¿Cómo que su amante? Uy, si mi mujer solo pasa trabajando. A ver si no tienes tiempo ni para mí. Escúchame. Escúchame. Tienes que venirte acá. Están en el cuarto. ¿Me estás hablando en serio? Sí, vente rápido. Ay, listo, listo. Ya voy para la casa entonces. Ya, ya. Te espero, te espero. Que, que... ¿Qué pasó? Mi mujer, tu mujer están allá adentro. Estás con mi tipo. Que no puede ser, eso... Eso es imposible, si... Mi mujer es esclava de tu trabajo. No, no, no. Ella está ahí y ellos... Ellos parece que se conocían de muchos tiempos. porque actúan con mucha confianza ahora si ella me va a conocer Espera, ¿qué vas a hacer? Voy a reclamar Primero mira que están haciendo No, 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 espérate, espérate Podemos sacarle provecho a esto ¿Qué provecho a quién? Si yo lo sé Respechame Ay, mi amor Todo buenísimo eso Yo te dije, ese muñeco tenía algo Está vivo ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces ahí atrás del muñeco? Bravo, bravo, mamá ¿Qué creías? ¿Que nunca me iba a dar cuenta de este jueguito que no hayas entre manos? Para que veas que no fuiste más inteligente que yo ¿Qué haces aquí, Luis Alcedo? ¿No que te ibas? Me iba, en el tiempo pasado pero ya no fue así Ya desde hace tiempo te venía te venían a dar sospechas de todo este muñeco que tienes y le pagué a ella ¿Para qué? Para que estuviera atrás de ese peluche Y me tienes decepcionado, sí sabes ¿Qué creías? Que no me iba a dar cuenta de de que esas saliditas a medianoche que llegabas aquí en ningún trabajo explotan más de 8 horas y tú salías a las 7 de la mañana Espérate, Luis Alcedo, yo te voy a explicar No tienes que explicarme nada porque yo ya tengo una evidencia aquí y ella, ella me ayudó y tengo evidencia para demandar y pedirte el divorcio a las buenas y no te vas a quedar con... No puedes hacer eso No te vas a quedar con nada porque yo tengo evidencia así que en este momento te vas porque me tienes decepcionado yo no te quiero volver a ver Sí Retírate Me voy a ir Retírate, por favor Vamos, Gabriel Retírate y que te quede claro que no te vas a llevar ni siquiera una almohada en esta casa Retírate, por favor Me la vas a pagar, Luis Alcedo y esto no se va a quedar así Muchísimas gracias, amiga esta locura ya terminó Ahora yo pienso quedarme contigo ¡Gabriel! ¡Gabriel, espérate! ¿Qué quieres? No entiende que ahora sí podemos ir a estar juntos, mi amor Yo solo estaba contigo era por el dinero ahorita ya no tienes nada he quedando Aikum Muestro No entiende la Depression